La visita de los siete templos En la ciudad de Durango, en los albores de los años 50, en lo que respecta al transporte urbano, había un servicio llamado carros de ruta. Eran automóviles viejos aún para ese entonces, ya que la mayoría eran de los años 30, y junto con los camiones de la ruta morga Santa María, de color rojo, eran los únicos transportes urbanos que había en ese entonces. Esos autos cubrían dos rutas, la que iba de la plaza de armas a la estación del ferrocarril, y la del templo de San Agustín al Panteón de Oriente. Don José era chofer de uno de esos carros de ruta. Por años había prestado ese servicio. Era un hombre maduro, amable y comprometido con su trabajo. Sus ingresos no eran buenos, tomando en cuenta que el servicio costaba entonces 20 centavos, y no eran muchas las personas que podía llevar en su auto. Pero bueno, era lo suficiente para mantener a su familia. En ese año del 52, se celebró la Semana Santa en los primeros días de abril, y el jueves santo, don José cubría la ruta de San Agustín al Panteón, que por ser la ruta más larga, solía ser la que más pasajeros tenía. Era lo que se dice la ruta fuerte. Sin embargo, al ser Semana Santa, una gran cantidad de personas llegaban en tren a la ciudad, y la ruta de la estación a la plaza era mucho más solicitada. Y siendo el trayecto más corto, se podían dar más viajes, lo que se traducía en más dinero. Por añadidura, ese día no había sido tan bueno, y los ingresos para don José habían sido paupérrimos, pues tuvo pocos pasajeros. Después de terminada la última vuelta, siendo un poco después de las nueve de la noche, es decir, más tarde de lo habitual, esperó todo lo que pudo a que se llenara el auto en esa última jornada. Pero fue en vano. Los pocos pasajeros que llevó de la plaza al Panteón de Oriente bajaron del auto y se dispuso a regresar, pues esa zona, en ese entonces, no era muy segura, y era algo, digamos, inhóspita, sobre todo a esas horas, por lo cual emprendió la marcha de regreso. La calle estaba sola y oscura. Solo se escuchaba el ronco sonido del gran motor del vetusto automóvil. De repente, alumbrada por las luces del vehículo, pudo ver a una solitaria mujer por la barra del panteón a unos metros de la puerta principal. Ella le hizo señas con la mano, pidiendo que se detuviera. Al ver la premura y vemencia con la que agitaba su mano y tomando en cuenta que no era el lugar ni la hora para que una mujer anduviera sola, decidió detenerse sin apagar el motor. La mujer abrió la portezuela del auto y tranquilamente se sentó en el asiento del copiloto, y sin voltear a ver a don José le dijo, fuera usted tan amable de llevarme a la catedral, le pagaré a usted este servicio especial de manera más que generosa. Don José pensando que esa mujer de mediana edad y aspecto elegante no representaba ninguna amenaza, y bien podría ser una buena liebre, es decir, un trabajo extra rápido y bien remunerado que tanto necesitaba, y así pensando, le contestó amablemente. Claro que sí señora, con gusto la llevaré. Emprendieron el viaje, y en todo el trayecto la dama guardó silencio, y miraba fijamente por la ventanilla. Don José la veía de reojo por momentos, sin descuidar el viaje, aunque le pareció algo incómodo el silencio de la dama. Tampoco podía esperar una fluida plática, y menos iniciada por él. Podría malinterpretarse como atrevimiento por parte de la elegante señora. Así que no le extrañó que todo el trayecto ella no iniciara ninguna plática. Solo la veía lejana y melancólica, y mejor se concentró en conducir. Cuando por fin llegaron a la catedral, aún había personas saliendo del templo. La dama bajó del auto y le dijo, espéreme un momento por favor, y descendió del auto. Don José no la perdió de vista para que no se alejara sin pagar, pero la dama no entró al templo. Ahí mismo, en el atrio de la iglesia, a pocos metros del auto y completamente a la vista de él, se arrodilló y comenzó a rezar. Mientras lo hacía, don José la observó detenidamente. Estaba vestida con un elegante y largo vestido de color negro, y encima portaba una mañanita de punto de color verde oliva, que cubría desde sus hombros hasta su cintura. También llevaba sobre la cabeza una fina mascada de seda, del mismo color, pues en ese entonces era la usanza que las mujeres se cubrieran la cabeza al entrar al templo, y que los hombres se descubrieran en caso de traer algún tipo de sombrero o gorra. Cuando la elegante dama concluyó de rezar, se levantó y lentamente regresó al automóvil y le dijo, ahora haga favor de llevarme al templo de San Agustín. Sin mediar palabra, don José se encaminó a donde se lo solicitaron, y al llegar al templo, sus puertas ya estaban por cerrar. La dama repitió la operación. Bajó del auto, se hincó en el atrio y rezó una estación más. Cuando regresó, le pidió al chofer que la llevara ahora al templo del sagrario, que había cerrado ya, incluida la reja del atrio, por lo cual, la señora tuvo que arrodillarse en la acera, y ahí rezó la tercera estación. Al finalizar de nuevo subió al auto y siguiendo sus indicaciones, fueron al templo de San Juan de Dios, después al templo de Analco y luego a Santana, y en todos los templos se repetía la escena de manera idéntica. Bajaba del auto y arrodillada frente al templo, cerrado, rezaba la estación y regresaba cabizbaja al automóvil. Ninguno de los dos mediaba más palabras que la indicación del nuevo destino y la breve y siempre afirmativa respuesta de don José. Finalmente llegaron al templo de los ángeles. Ya a estas horas de la noche, la calle estaba desierta y el silencio sincordante permitía que el chofer escuchara claramente los rezos de la dama, con voz trémula, casi como un lamento. No podía evitar un ligero escalofrío por tan misteriosa pasajera. Una vez que terminó sus rezos de nuevo, regresó al auto y le dijo, lléveme de regreso al lugar donde me encontró. Ya he terminado mi manda. Don José pensó en negarse, porque siendo más de las once de la noche, significaba cubrir una vuelta más completa, y solo por un pasajero. Pensó también en la angustiosa espera de la esposa por la hora nada habitual a la que llegaría, y ni hablar de lo peligroso que podía ser andar por ese rumbo a esas horas. Encima, regresar solo desde allá no era nada atractivo para él, pero no podía dejar sola a su cliente. Además, significaba que su pago sería mayor, y esto compensaría el día escueto de trabajo. Por eso no objetó, solo condujo. De nuevo ambos, de nuevo ambos en absoluto silencio, de vez en cuando roto por un bostezo del conductor. La radio apagada, porque después de las once, en ese entonces no había nada más que ruido blanco en el aparato. Así que, mirando fijo al frente, don José se mantuvo concentrado en el camino, sin hacer caso a su silenciosa acompañante. Cuando llegaron de nuevo a la puerta principal del Panteón de Oriente, la mujer sacó de entre las ropas una pequeña pluma fuente, y debido a su pálido brillo, era evidente que era de plata, la cual era usada solo por personas de elevado poder adquisitivo, ya que su alto costo la hacía prohibitiva para la mayoría de las personas de la época. En un trozo de papel escribió unas líneas apoyadas sobre la tabla donde don José portaba el permiso de circulación como carro de ruta. Una vez que la misteriosa dama terminó de escribir, se quitó un anillo de oro cuajado de diamantes, enrolló la nota y la deslizó dentro del anillo para que éste quedara manera de cintillo. Ahora, por primera vez en todo el trayecto, la dama volvió la cabeza y miró fijamente a don José, y él pudo ver su rostro blanco, muy pálido, y su expresión impávida, y algo melancólica, y ella le dijo. Aquí tiene este anillo que le dejo en prenda, llévelo usted a la dirección que está anotada y entrégueselo al señor de la casa junto con la nota. El anillo por sí mismo vale una pequeña fortuna, pero es imperativo que lo regrese. Yo sé que es usted un hombre honrado y yo le estaré eternamente agradecida por el gran favor que acaba de hacerme. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. La dama extendió la mano y le entregó el rollo con el anillo, y cuando el chofer sintió el roce de esa mano fría, se estremeció hasta la médula, y sólo atinó a responderle. No se preocupe señora, se hará como usted dijo. La dama bajó del coche y don José miró sólo por unos segundos el anillo y lo guardó en el bolsillo interno de su saco, y cuando volvió la mirada quedó estupefacto al ver que la dama había traspasado la puerta del camposanto y caminaba por el pasillo principal, mientras se perdía en la oscuridad. Al ver esto, el hombre arrancó el auto y con un chirrido de llantas salió rápidamente del lugar. El terror lo estaba invadiendo. ¿Cómo era posible que hubiera entrado al panteón sola y sin abrir la reja? ¿Quién era aquella misteriosa dama? Para conservar la calma y evitar algún accidente, don José respiró profundo y bajó la velocidad. Pensaba cientos de cosas tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizás a ella aún le faltaba rezar una última estación en el panteón, y tal vez vivía cerca, por lo cual ya no era necesario su servicio. Quizá el velador abrió la puerta sólo un poco y la cerró de inmediato cuando entró la dama, en los instantes en que él se descuidó. Y pensando así, se tranquilizó un poco hasta llegar a su casa y encontró despierta y preocupada a su mujer debido a la demora. Don José le contó con detalle lo sucedido y juntos leyeron la carta, la cual estaba dirigida a un médico muy famoso de esa época, que tenía su domicilio en la parte norte de la calle Francisco y Madero. Y la nota decía, por favor, entrega al portador del anillo 200 pesos, como pago simbólico, pues con nada saldaré la deuda por el gran favor que me ha hecho. Sabes mi amor, que ahora puedo descansar tranquila, habiendo pagado la última manda. Cuida mucho a nuestros hijos y trata de ser feliz, pues yo los estaré mirando y los espero con los brazos abiertos. Quiera Dios que falten muchos años para vernos de nuevo, pues aún te queda mucho por hacer. Perdóname por no estar a tu lado. Cuando el matrimonio terminó de leer, don José se sintió desfallecer por la impresión. Recostado en su cama no daba crédito, ni encontraba explicación. A pesar de todo, logró conciliar el sueño y durmió profundamente, fatigado por la carga emocional y pensando que se aclararía todo por la mañana. Al día siguiente, en cuanto despertó, se alistó y se dirigió al domicilio indicado. Fue el propio doctor quien le abrió la puerta y don José le contó brevemente lo sucedido mientras le entregaba la nota. Al leerla, tapó su boca con la mano sin dar crédito a lo que estaba sucediendo. El médico lo invitó a pasar a la casa. Le pidió que se sentara. Luego el doctor fue a una de las recámaras y regresó al cabo de unos minutos y le dijo a don José, no hay duda, el papel pertenece al cuadernillo personal de mi mujer, mientras le mostraba el cuaderno al chofer. ¿Y la letra? La reconozco. Es de ella. Mientras hacía eso, el médico se le quebraba la voz y afloraban lágrimas a sus ojos y continuó diciendo, este anillo fue con el que nos comprometimos y la enterramos con él cuando falleció hace ya cinco años. Don José escuchaba atónito y asustado el relato del doctor. Lo sacó de su estupor cuando en propia mano el anfitrión le entregó 500 pesos y le dijo, por favor, reciba este dinero. Una parte es lo que mi difunta esposa quiso que se le pagara. El resto se lo doy de mi parte, por hacernos este gran favor y ser usted un verdadero caballero al cumplir con su palabra y realizar así la última voluntad de mi mujer. Supongo que ha leído usted la nota y por ella sabrá el gran amor que nos unió. En efecto, don José leyó la nota y no habría de olvidarla nunca, aunque en ese momento sentía un miedo inmenso por lo que había pasado y al mismo tiempo mucha lástima por la triste dama que regresó de entre los muertos para cumplir con su promesa y despedirse de su familia.